El debate, si no tengo más la información, se producía sobre las 11 y media de la mañana, ahora mismo se debe estar dirimiendo ese tema en Bruselas. Bueno, nuestra postura es absolutamente contraria a esa propuesta que ha hecho la comisión de recortar la cuota de Boquerón para el Golfo de Cádiz, porque supondría de facto que la flota no faenara en todo el año. Es cierto que el ministro ya ha expresado, y yo he tenido la oportunidad de hablarlo personalmente con él y con la secretaria general de Pesca, que la posición del gobierno de España va a ser la misma y que el gobierno de España va a pedir que esa medida no llegue a producirse. Bueno, la postura de la Junta de Andalucía es precisamente esa. Pedimos al ministro que sea todo lo vehemente posible, que sea todo lo beligerante que haga falta para que esa propuesta de la comisión no llegue a cristalizarse, porque supondría un mazazo a una comarca que ya de por sí ha sufrido demasiado parapalos en materia de agua. Y necesitamos que los informes, tanto científicos como sociales, que vayan a juntarse a esa decisión, pues sean los correctos, sean rigurosos. Nosotros estamos convencidos de que es una decisión que no ha de adoptarse. Que no ha de adoptarse.